Con quien hacer lo que el cuerpo nos pida Sin bajar el infierno como el Dante Hay que alejarse de lo que es cargante Y botar nuestra alegría en la vida Si logramos salir de la guarida Será santo trincar un bogavante Que muy guapa es la vida demandante Y a disfrutar antes de la partida Levantemos ánimo y cabezota Que no tienen sentido los bajones Hay que pensar nunca en la derrota Hay que pensar nunca en la derrota Tristemos un hospital en los calzones Y empinemos el palo de la sota Tenemos para todo soluciones Tenemos para todo soluciones ¡Arriba! 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 Con quien hacer lo que el cuerpo nos pida Sin bajar el infierno como el Dante Hay que alejarse de lo que es cargante Y botar nuestra alegría en la vida Si logramos salir de la guarida Será santo trincar un bogavante Que muy guapa es la vida demandante Y a disfrutar antes de la partida Levantemos ánimo y cabezota Que no tienen sentido los bajones No hay que pensar nunca en la derrota No hay que pensar nunca en la derrota Tristemos un hospital en los calzones Y empinemos el palo de la sota Tenemos para todo soluciones Tenemos para todo soluciones ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba!